Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy probaré 100 juegos de esos que salen siempre, siempre, siempre en los anuncios. Ya descargué todos estos juegos de aquí y yo creo que el 90% de la gente que está viendo este video los ha visto alguna vez, loco, porque es que pagan millones por publicidad. Deja tu like ahora mismo y suscríbete si crees que adentro de estos jueguitos no nos podremos mover en el menú de tantos anuncios y me voy a tragar. Bueno, nos vamos, porque este video lo están viendo ustedes y se van a tragar los anuncios del video y los anuncios de los jueguitos, muchos anuncios. Ok, ¿por cuál empiezo? Es que veo las miniaturas y ya sé cuáles son por los anuncios, loco. Ok, gente, vamos a empezar por el que se llama Talman Room, loco. Este es el que se va convirtiendo en grande y mucho más grande y en un gigante, ¿verdad? Ay, loco, es que estos jueguitos están hechos para que te dé placer, mira. Ok, tap tu star y vamos avanzando, más 15 y él va, no sé, más grandote, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¡Ah! Si lo toco se detiene. No sabía eso, yo pensaba que estos nunca se detenían. Y ya, nivel uno. Está grande, pero no tan grande, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué no brincó? Y me pone en la publicidad otro juego. Me pone en la... otro juego. ¡Ya lo tengo ese descargado! A ver, ¿qué hice mal? No, ¿qué hice mal? ¿Había una broma de brincar y no brinqué? ¿O tenía que detenerme? ¡Oh! ¡Ah! ¡50 de arriba! Mira, dense cuenta. Si la flecha está para arriba es que me haré más alto. Aquí muero. Me pica en la mitad. Ya entiendo. Ajá. ¿Y aquí cómo es? ¡No, pero! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo te juro que no estoy entendiendo. Lo que sí sé es que puedo apagar. Mira. ¡No! Ok. Creo que para pasar esa parte de allá, debo ser extremadamente grande para no morirme. Así que hacemos esto. Y se supone que ahora puedo aguantar. Es que mira. Aquí no se detiene. ¿Cómo brinqué? ¡Estoy tocando la pantalla! Ah, esta vez se aguanté. Claro, esta vez se aguanté. Y destruí un robot gigante siendo flaquito. Vamos a jugar al siguiente nivel. Maldita sea. Se los juro, gente. Estos videos me cuestan 40, 50 minutos para grabar. Pero juego como 10 nada más. Los otros 40 son puros anuncios. Ok. Se supone que este es el siguiente nivel. Ya me cheté. Me puse poderes. A darle. Vamos. Vamos. Altísimo. Soy altísimo. Y me deslizo. Ay, Dios. ¿Y aquí? ¿No me puedo agachar? No. No. Ok. Ok. De las verdes, ¿verdad? Las rojas me hacían más chiquito. Ok. Gigante. Creo que sí paso, ¿no? Creo que sí paso. ¿O no llego? Vamos. 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 Llegué. Y lo reventé. Mira. Me está gustando. Pero odio esto. Así que nos salimos. Vamos a jugar el que me apareció adentro del otro juego. Pero mira. Creo que hay una opción en donde puedo pagar para que no haya anuncios. Creo. ¿No? ¿No? Es que metí dinero para que no haya anuncios. ¿Dónde lo pago? No quiero. No quiero. No. 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 Ok, gente. Parece que ya me libré, loco. Vamos a ver cómo es esto. Ah. Agarro las azules. Ay. Y si toco eso sin querer. Si toco lo de play sin querer. Se reproduce un anuncio. A ver. Subimos. Vamos. Uy. Casi. Casi. Me quedé a como a cuatro bloques. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Creo que así estoy bien. Creo que así estoy bien. Qué bueno que no haya anuncios, loco. Vamos. Ah. Bueno. Ah. Agarro todo esto de una. Ya gané yo aquí. Ya gané yo aquí. Mira. Para el cielo. Sobradísimo. Ah, no. Gané. 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 Y no hay anuncios, loco. Me comí el anuncio antes de jugar, pero jugando no hay. Claro. Aquí se viene. Aquí se viene. Prepárense que para acá. Para acá están los anuncios. Mira. Yo le voy a decir que 250 es suficiente. Pero no le voy a importar. No le voy a importar. No, gracias. Pero no le voy a importar. No hay anuncios. No hay anuncios. No me lo puedo creer, loco. No me lo puedo creer, loco. No me lo puedo creer. Uy, está más lejos este. Me quedé a uno. Hay un tremendo anuncio aquí de Fiat abajo, ¿verdad? Pero, ¿qué? Ah, fue Catalina. Catalina, te vi. Fuiste tú, Catalina. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí que hay otro camino, vean. Ah, no. No, no, no. Vaya no, vaya no, vaya no. Agarramos más de los azules. Casi le doy menos nueve, gente. Casi le doy menos nueve. Y llego. Llegué. Y ahora, más diez. Llegué. Sobradísimo. Loco. Este juego, ¿sabes qué? Está muy placentero. Siento que todos son como para no estresarte, ¿no? Como para relajarte. El problema es cuando te empiezan a meter anuncios todo el tiempo. Pero sí, se puede jugar así sin tener que pagar para que no hayan anuncios. Pues yo me como uno que otro anuncio, ¿sabes? Pero sí es cada segundo. Ah, no. Este perro sucio. Este perro sucio lo que hizo. ¿Vieron? ¿Vieron lo que hizo ese perro? ¿Vieron lo que hizo ese perro sucio? Le vale. Le vale. Pues vamos a ver quién es más pro. Vamos a ver quién es más pro. Vamos a ver quién es más pro, desgraciado. Va a subir. Es un fastidioso loco. Me le meto ahora. Me le meto ahora. Perfecto. Yo sé que son todos bots, pero déjenme ser felices. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Agarremos el por dos. ¡Loco! ¿Qué fue eso? Estoy construyendo un castillo. Ey, el primero me gustó. Pero este me gustó mucho más, loco. Este no me estresó como el otro. Gracias. Gente, me subí la gorra porque me estaba duriendo la cabeza. Y vean cómo me dejó la cabeza con razón. ¡Loco! ¿Qué es eso? Me dejó una marca para siempre. Vamos a jugar este que se llama Stucky Dash. Stucky Dash. Parece que es para arriba, ¿no? Subir muchísimo para arriba. ¿Para dónde más? Ah, creo que este ya sé cuál es. Swipe to move. Para adelante. ¡Ah! Oh, esto está muy bueno. Yo pensé que... Yo pensé que era moviéndose sin parar. Pero es deslizando. Mira. Dime que llego. ¡Loco! Este es demasiado relajante. Este es demasiado relajante. Es demasiado relajante. Eso fue muy épico. ¿Y este? Este se ve mejor. ¡Oh, Dios! ¡Se está desbloqueando una adicción en mí! Los juegos de publicidad son infinitos. Son buenísimos. ¡Quiero jugarlos todos! Encima me dejan jugarlo, gente. Ah. Ah, me engañaron. Le di click y me sacaron. Lo voy a descargar. Un seguro después. Lo hice. Ok. El nivel dos. Swipe up. Vamos. Es que mira. Solo ve al muñequito. Recolectando todo. Y deslizándose. En todo eso, loco. Es que es muy... ¡Placentero real! Mira. Hacer esto es muy bueno. Aunque ya perdí, ¿no? A ver. Ah, no. Ahí. ¡Ah! ¿Y ahora? Sí, llegué. ¡Llegué! ¡Llegué! Otra vez me quedé a una. Loco. Está bueno. Pero ¿sabes qué? No me gusta que me pongan un anuncio entre cada nivel. A ver. ¿Anuncio? ¿Viste? Es que no. No, 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 no. El otro me dejó jugar como unas cinco veces y no me metió en ningún anuncio. Déjame jugar cinco o seis partidas y luego anuncio de chill. No que entre partidas, loco. Es mucho, loco. Es mucho. Dense cuenta que todos son de la misma gente. Empiezan iguales y están hechos iguales. O sea, mira. Con moneditas puedes mejorar tu personaje. ¿Y este para qué es? Arrastrate para moverte. Ok. ¿Y qué? Ah. Ah, pues es como el... Es como el que descargué ahorita. ¿Y ahora? Mantén para moverte. ¡Y se matan a golpes! ¿Qué? Y sacaron al rey. Es como el que descargué ahorita. Ah, entonces, ¿para qué juego ese que descargué? Dime que no hay anuncios entre cada partida. Gracias. Ahora tengo una espada. Ah, no. Este está mejor hecho. Este está mejor hecho. Agarro a estos. Agarro a estos. Los recolecto a todos. Y vamos a sacar al rey de Brasil. Natalia Virdeleva. ¡Hala! Con palo y todo. Ah, no. Está increíble. Este juego está brutal, loco. No tiene sentido esto. Me gusta. ¿Por qué me gusta esta vaina? Que seguramente la hace un niño de dos años con un iPad, loco. Anuncio. Mira, puedo comprarme armadura, mejorar mi arma y con un video la mejoro otra vez. ¿Y el VIP cómo es? Suscríbete ahora. ¿Qué? ¿Por qué este juego tiene suscripciones? ¿Por qué tiene suscripciones? Eso es muy raro. Es muy sospechoso. Yo siento que un niño paga esa suscripción y luego... ¡Es un monstruo gigante! ¡Dime que sí! Pensé que perdía. ¡Mazos para todos! Ah, no. Pensé que eran mazos para todos. Y bailan, loco, después de matar a un gigante. Ey, lo de las suscripciones. Me huele a que meten eso para que los niños se suscriban con la tarjeta de sus papás y luego de repente se empieza a cobrar mensualmente. ¡Sospechoso! Ok, y este es de unos gigantes. Y dice... Toca para disparar. Ah, no, pero... Ah. En la chompita. Ah, precisazo insano. ¡Precisazo insano! ¡Cabecero! ¿Y este? Este creo que no lo vi yo en publicidad. Ya destruí a uno de los gigantes. Loco. Chamo, estos juegos son muy random. Gracias. Hoy no ponemos un anuncio. Mira, le pongo más daño a mi arma aquí. Y más daño. Y ya. A ver, tap to shot. Aguanta, aguanta. ¿Cómo quieres que lo valores si es mi primera partida? ¡Pam! Y a este otro. ¡Pam! Y a este de aquí arriba. ¡Pam! He de admitir que está bien épico hacer eso. Pero también tengo que admitir que el ruido del juego es horrible. ¡Mejórenlo! Son unos millonarios. Seguro son unos millonarios. Mejóren ese audio feo. Se saturaba cuando lanzaba el plomazo. Le tuve que bajar aquí. Loco, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no hay anuncios. Mira. Le meto más potencia aquí a mi arma. ¡Tercero mapa sin anuncios! ¿Y la estatua de la libertad? ¡Pam! ¡Pam! ¡Ah, no muere ahora! Y a este bicho feo. ¡Pam! ¡Cuidado con la estatua! ¡Cuidado con la estatua! ¡Ah, no muere! ¡Ah, no! Sí murió. ¡No murió! Aquí está escondida. Loco, no falla un tiro. ¡No falla un tiro! ¡Le di en el ojo! Este está bueno. Pero le da puntuación por 10. Porque ya he jugado tres niveles. Y no hay anuncios. Si quieres, meto un anuncio ahorita. Te lo dejo. ¡No! Es buenísimo, loco. Literalmente. Literalmente no me han puesto anuncios. ¿Pero qué pasa? Que puedo pagar 3 dólares para remover los anuncios. Pero no lo voy a hacer. Ya cometí un error en mi vida comprando Pou cuando estaba gratis. No pagaré más nada nunca. Y menos en este juego. Ahora, carrera de nieve. Tu nombre. Ay, me voy a poner un anuncio cuando le dé... Ok. ¿Ah, no? ¿Y este? Ok. Agarramos una bola de nieve. ¡Ah! 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 Hay que hacer una bolota de nieve para poder entrar hasta allá. Pero una bolota, loco. ¿Y esto? Para ir más rápido. ¡No! ¡Adiós! Me molestó muchísimo. Me molestó muchísimo eso. Porque no me lo esperaba. Caí en la trampa. No me lo esperaba. Ok. No me voy a tomar mi tiempo para poner mi nombre. Porque ya son dos que me piden mi nombre. Y el primero me decepcionó. ¿Y este? ¿Debo recolectar pilas? Tengo la cabeza de enchufe. Tengo cabeza de enchufe. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Héctor! ¡Es Héctorino! ¡No puede ser! ¡Mi enemigo Héctorino! ¡Loco! Lo golpeo. Vamos. Lo golpeo. Vamos. Vamos. ¡A mi mir! ¡Vamos, Héctor! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡Todo para mí! ¡Todo para el gigante! Ahora sí. ¡Ah! Es muy raro esto. Es muy raro. Es muy raro eso. La forma en la que lo enchufa. Es rarísimo. Pero ahí va. Ahí va Héctor. No me lo puedo creer. No me lo puedo... Voy a tener un plan ahora mismo. Tengo un plan yo ahora mismo. Claro, tengo un plan. Los voy a pisotear a todos. Hasta que ya no puedan más. Los voy a pisotear hasta que yo esté... ¡100% seguro de que voy a cruzar! Creo que ahora estoy que exploto. Mira. Estoy que exploto. Estoy que me electrocuto yo solo. Dime que sí. Perfecto. Y cruce al piso 2. Ah, no. Este está buenísimo. ¡Este es buenísimo! No sé por qué. Pero es muy raro cuando se enchufa. ¡Llegué! ¿Y esto? ¡Loco! ¡Me fascinan los benditos colores! ¡Por 5! Me mataron la alegría en un milisegundo. Mi alegría. Se me borra la sonrisa. No quiero el Slime Simulator. Aunque se ve bueno ese. A ver. Estamos ya en el nivel 2. Y hay como pasto. Ok. Debo intentar reventar a todos. El plan es volverse gigante Naguara. Y hacerles daño. Solo lastimarlos. Pero es que mira. Es que ya uno de ellos se había vuelto grande. Ahora. Es el momento. Ahora. Es el momento. Ahora. Es el momento. Ahora. Pero muy grande. De eso es que estoy a punto de estallar. Aquí agarro todo. Mira. Todo, 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 todo. Ahora. ¿Ve? Ahora. Ah. Es una máquina para cortar pasto. Ok. Avancé muchísimo. Pero. Cuidado. Es que yo sabía. Uno va a estar gigante. Uno va a estar gigante. A ver. Ahí está. Le quitamos las dos a este. Si alcanza o me quedo a uno. Pasé. ¿Y qué hay aquí? ¿Motos? ¿Motos? Ok. Pues agarramos todo. Ya que estoy completamente solo. Antes de que vengan los que están allá abajo. Ahí está. Suficiente. Ah. No avanzó nada la moto. Ah no. Sí. Sí, sí, sí. Sí avanzó. Ok. ¿Qué estoy haciendo con mi vida para estar jugando estos jueguitos? Y ustedes los están viendo mientras yo los juego, loco. No sé que es peor. Pero. Es divertido esta vaina. De verdad. Es divertido. Y lo superamos. Lo enchufamos ahí. Y para adelante. Y gané. Y esta vez me dan poquitos porque pues no estaba tan grande. Está bien. Está bien. Loco. Dense cuenta que los últimos me han pedido nombre. De repente. Los otros no, ¿verdad? Los primeros no. A ver, ¿este qué es? Ah. Parece un mojón eso. Pero este creo que es el que está peor hecho. Se ve muy lento. ¡Ala! Miércoles. ¡Ala! Y esa bolota. ¿Y por qué yo sí pasé y él no? ¡Aaah! Ah, no. Se mamaron. Como dicen aquí en México. Se mamaron. ¡Loco! Estoy llenando mi carrito de tierra. ¿Cómo te atreves a meter un anuncio, perro sucio? Gente, este es el último. Este es el último. Y no sé de qué trata. Pero, por alguna razón, esto me recuerda a otro juego. ¿Y saben a qué juego me recuerda? Chequen esto. Vean muy bien la tienda y vean muy bien las tareas, las tasks. Ok, estamos aquí en Estumble. Y dense cuenta. Task Misiones. La tienda. Loco, ese juego se copió de Estumble. Ey, ya que estamos aquí en Estumble, voy a comprarme el Estumble Pass. Crack, si ustedes juegan Estumble, tienen que usar el código del chamo en la tienda, loco. Código DONATO in the shop. Código DONATO en la tienda de Estumble. Y quiero que me comenten aquí abajo si tú usas mi código de Estumble. Pome tu nombre de Estumble y yo te agrego. Yo tengo 22.000 gemas. Tengo demasiadas, loco. Y a ver qué me dan al principio. Claro, como tengo cero estrellitas porque no he jugado, debo pagarlo. Y yo lo voy a pagar. Cracks, ya lo mejoré al máximo y me dieron una espátula especial. A ver, ¿cómo es la espátula especial? Esta es la espátula especial, gente. Dense cuenta. ¡Te da un espatulazo! Y también dense cuenta que tengo todas, todas, todas las expresiones. Canjeemos también la skin máxima, la del Burger Baxter. A ver, pero la espátula no es de Burger Baxter. La espátula es de Bob Esponja porque Burger Baxter tiene manos de espátula. ¡Pobrecito! Tiene piel pan. Está muy buena esta skin, la verdad. Gente, y dense cuenta todo lo que puedo reclamar. Animaciones, gemas, cajas de premios, giros, loco, de todo. Entrada de torneo premium. ¿Y eso? Para un torneo de Stumble he sido invitado. Y esa es la primera skin. La Poké Stabings. Mi inglés es el peor, ¿eh? Poké Stabings. Ey, ¿qué opinan del Stumble, Paz? A mí me gusta mucho. Ya vamos a jugar el otro jueguito, pero si usan mucho mi código, Donato, en la tienda de Stumble, haré un sorteo para todos los que juegan este juego que está buenísimo. Ok, este creo que es el más malo de todos. ¿Qué? Debo sentarme aquí y me debo pintar. ¿Hola? ¿Y este? ¿Me salgo? ¡No! Ahora. Ahora. Ahora me escondo. Blanco. ¿Y este juego qué, loco? No. No. No, lo pinté mal. Lo pinté mal. Así no era, lo pinté mal. Me mató. Menos mal que jugamos ese hasta el final. Sin duda, era el peor. Like y suscríbanse ahora mismo si quieren que juegue 100 juegos en Roblox, pero necesito que me digan cuáles en los comentarios.